¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos ya en vivo a través de vitotveo.com Nos pueden sintonizar en el canal 216 de TV Cable Estamos a través de Facebook Live en emelexista.com Y en vitotveo.com Así que envíen sus mensajes, sus opiniones sobre cada uno de los temas que vamos a compartir el día de hoy en nuestro programa. Ya saben la gente también que nos sigue a través de YouTube. Es muy especial para nosotros sus opiniones y los debates que se arman en cada una de nuestras transmisiones. Nos fascina estar en contacto con tanta gente azul desde diferentes partes del mundo. El día de hoy tenemos que desearle un feliz cumpleaños a uno de los campeones con el Club Sport MLEG. Se trata de Ayrton Preciado. El día de hoy cumple 24 años. Le deseamos que tenga un excelente cumpleaños. Que lo disfrute con su familia. Hoy en el entrenamiento, sus compañeros le hicieron pasillo de honor. Así como ustedes vieron en la final del mundial cuando Francia le hizo el pasillo al vicecampeón Croacia. Pues de la misma manera sus compañeros en un son de broma, de camaradería. También le hicieron un pasillo de honor. Dándole un toquecito, un golpecito como entre amigos. Se bromea. Eso muestra la gran hermandad que hay. Aquí ven en las imágenes del entrenamiento. Gracias producción. Nuestro compañero Carlos Ardito estuvo hoy día grabando estas imágenes exclusivas. De la chacota, el buen ambiente, la fiesta interna entre los jugadores. Y contra un jugador muy querido, ¿no? Y sus compañeros como es Ayrton Preciado y toda la plantilla del Club Sport MLEG. Jugador que en el año 2017 fue elegido por los medios como jugador del año. Fue clave para el título número 14 del Club Sport MLEG. Obtenido en el año 2017 nació en Esmeraldas. Se formó en Deportivo Quito, vistió la camiseta también del Aucas. Es uno de los goleadores de MLEG y más que nada un hombre que tiene muchísima habilidad. Y el peso ofensivo de MLEG en más de una ocasión recae sobre él. Esta es la gráfica que nos comparte el Club Sport MLEG el día de hoy. Así que envíale tu mensaje a Ayrton Preciado. Vamos a compartirlo vía Instagram. Ah, sí, también ya tenemos el WhatsApp para mandarle y él lea cada uno de sus saludos. Así que si estás viendo en este momento tu programa de MLEG exista, envíale tu saludo a Ayrton Preciado que nosotros vamos a tratar de enviárselo para que él lo lea y vea cuánto es el cariño que le tiene la afición azul. Este jugador clave para el título del año pasado. Y sin duda alguna que también sigue siendo en esta temporada un jugador muy importante. A veces el juego colectivo ha estado en un nivel bajo, pero Ayrton siempre las lucha, siempre contagia al resto para buscar sumar en cada uno de los encuentros y por eso ya está en un sitio muy especial en el cariño de la afición eléctrica. Por eso les deseamos que tengan un excelente cumpleaños y qué bonito como le han pasado en el entrenamiento de hoy que sus compañeros le hicieron ese pasillo de honor celebrando al cumpleañero. Tenemos más información. Los jugadores de MLEG entrenaron hoy día nuevamente con una línea de 4. Más adelante aquí en el programa ustedes van a ver la posible alineación que ya la tenemos. Ya se filtró por ahí. Obviamente aquí en su programa MLEG exista siempre las exclusivas. Usted las ve primero. Vamos a escuchar las declaraciones. Gracias. Esto entrenaron el día de hoy. La pelota con presión, toque corto, sobre todo posesión del balón. Eso es clave para que MLEG en esta segunda etapa saque la ventaja necesaria. Ya estarían de regreso Ayrton Preciado. Estaría de regreso La Hormiga Paredes. Estas son buenas noticias. Y pues esto nos tranquiliza muchísimo a los fanáticos eléctricos. MLEG realizó un entrenamiento de circuito físico y precisión de pases. Como ustedes observaron, este es el circuito físico y el tema de precisión de pases que fue también lo que estuvieron entrenando esta mañana en el Polideportivo de Los Amanes. Que ahora sí ya pertenece a MLEG. Este sábado a las 6 de la tarde, MLEG inicia la segunda etapa por ahí mismo. A semana seguida ya el bombillo empieza en casa nuevamente. Así que va a ser clave la presencia de su afición para que alienten al bombillo. Le brinden toda la energía, la electricidad y MLEG comience con el pie derecho la segunda etapa del 2018. Tenemos declaraciones de uno, el nuevo refuerzo del club Sport MLEG, Leandro Vega, está listo para debutar. Está siendo considerado y de ahí ya entrenó con los titulares. Al parecer a Soso le ha agradado lo que mostró dentro del entrenamiento el nuevo refuerzo defensor argentino del equipo millonario. Quien al parecer estaría debutando este sábado. Así que usted está cordialmente invitado el sábado a las 6 de la tarde a ver el debut de este jugador. Que tiene ya de por sí generada una buena expectativa por su juventud, por su palmarés. Ha sido seleccionado argentino, también su estatura 1,80m. Así que hasta el momento parece ser un buen fichaje. Obviamente que el aficionado eléctrico está esperando durante esta semana. O máximo la próxima ya se anuncia en otros fichajes. Veremos si la directiva lo hace. Recuerden ustedes el año pasado que la hormiga paredes llegó en agosto. Así que a veces la directiva se toma su tiempo. Pero esperemos sea obviamente lo mejor por la institución. Vamos a escuchar las palabras de Leandro Vega. La verdad que tuve la suerte de poder jugar de libro como stopper. Me es indistinto. Yo siempre me preparo para que el técnico pueda tenerme a disposición. Y bueno, tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Leandro, va a comprender... ¿Qué le dice el profesor Sopo? ¿Dónde lo va a utilizar o qué es lo que va a hacer? Porque es muy temprano para hablar de los entrenamientos. No, trata de señalarme varias cosas para poder implementarlas dentro de la cancha. Obviamente que después la decisión la toma él. Y yo tengo que tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Leandro, en el último partido, ¿qué pudo observar contra el equipo del Nacional en cuanto al comportamiento de sus compañeros en el bloque defensivo? ¿Cómo luce la línea 3 desde su óptica por la experiencia? La verdad que muy bien. Obviamente que eso de jugar de línea de 3, eso se va a ir trabajando también en la semana para poder implementarlo de la mejor manera. Mis compañeros están trabajando para poder hacerlo de la mejor manera. Obviamente que al que le toque, tratará de hacerlo más bien. Y el que le toca estar afuera, tratará de apoyar al compañero. ¿Qué es lo más difícil que se dificultaría en el tema de estar ya en la alineación titular del equipo? No, todo, el día a día es difícil. El día a día hay una competencia sana dentro de los compañeros que todos queremos estar en el once inicial. Como dije recién, uno se tiene que estar preparando día a día, se tiene que preparar físicamente también porque es una competencia sana. Y bueno, como le dije hace un rato, al que le toque jugar, tratará de hacer las cosas de la mejor manera y al que le toca estar afuera, apoyar. ¿Qué ha podido ver conociendo de los rivales y principalmente de los rivales? Sobre los rivales que... No, trato de mirar siempre al rival. Es un juego muy físico, donde tenés que estar atento en las últimas líneas, como tratar de ayudar a tus compañeros para que puedan estar atento en muchas cosas. Uno trata de observarlo porque se tienen que preparar para el fin de semana. Leandro, no solo la línea de tres es el objetivo que tiene el profe Mariano Soso, por ejemplo, ayer en algo de movimiento se veía usted junto a Mejía, Paredes, el mismo Estacio. ¿Qué tal en esa línea de cuatro? ¿Qué tal los movimientos que quiere implementar el profe? No, son excelentes. Obviamente que uno tiene que implementar las cosas que le dice el técnico, tratar de llevarla a cabo para que puedan resultar en el día del partido. Leandro, es un pedido de Soso de romper líneas, que sea un juego más directo de parte de los centrales, tratar de que la pelota le lleve más rápido a los delanteros. Sí, obviamente que cuando la pelota sale de los centrales tienen que salir limpias, tienen que también dar seguridad, porque si no da seguridad a veces es muy difícil tratar de salir jugando de abajo, pero sí, eso es uno de los... Damas y caballeros, acaban de escuchar a Leandro Vega, refuerzo argentino de Melec, como lo acaban de escuchar, está tranquilo, está esperando la decisión del técnico, hasta el momento parecería que este va a ser su debut, esperemos que sea de la mejor manera. Afortunadamente la primera fecha le tocó contra técnico universitario, obviamente con todo el respeto, disculpen si está viendo un hincha de este conocido equipo bambateño, pero si vemos la tabla de posiciones, es uno de los rivales que se encuentra en las últimas posiciones, esto le da tranquilidad para que pueda preparar una segunda etapa con mayor calma, porque pónganse, por ejemplo, habría sido muchísimo más complicado debutar la primera fecha con un Barcelona, con Liga de Quito, con Nacional mismo, por qué no decirlo, del fin independiente. Afortunadamente la primera fecha le toca con uno de los colistas del torneo, esto le da calma a Melec porque se va a sentir favorito, y obviamente le va a permitir al profesor observar justamente al nuevo refuerzo, algunas de las variantes que va a probar, va nuevamente a utilizar la línea de 4, porque la línea de 3 tiene sus riesgos, tiene sus ventajas, porque al momento de defender puede llegar a estar 5 jugadores defendiendo atrás, pero también implica ciertos riesgos. Obviamente estas decisiones se las han tomado en base al rival que se ha enfrentado, y también en gran porcentaje debido a la cantidad de jugadores lesionados que ha tenido el equipo millonario. Gracias a nuestro reportero Carlos Ardito, quien estuvo conversando la tarde de ayer con el médico de Melec, nos dice que en cuanto al parte médico del equipo millonario, los jugadores que están en rehabilitación, como son Pedro Quiñones, Marcos Mondaini, y también Nelson Solís, todavía tienen mínimo 3 semanas más de recuperación, así que va a ser clave que los jugadores que estén en su reemplazo, tengan muchísimo aplomo para enfrentar estos primeros encuentros, como les comentaba, en la primera fecha contra técnico universitario, y ya la segunda fecha, es una prueba muy complicada, porque al bombillo le tocará visitar la Casa Blanca, ante al vencedor de la primera etapa, como es Liga de Quito, así que va a ser un partido bastante importante, y va a ser clave lo que ocurra este sábado, para los que pueda observar y preparar el profesor Mariano Soso. Otro de los protagonistas que conversó con nosotros, que recibió la prensa en Samane, fue Robert Burbano. Escuchemos sus declaraciones. Sí, hemos venido de forma ascendente, estamos contentos con el trabajo, como les dije antes, por ahí hubieron detalles, que por ahí nos hicieron perder el partido, estamos mejorando en eso, y lo más importante es que ahora sea un equipo sólido, y estamos con la mayoría de la predisposición de querer ganar, todos los partidos, por ahí a veces sabemos que el fútbol tiene 10 resultados, por ahí a veces no se puede ganar, pero nosotros estamos acostumbrados a ganar, y nos duele de pronto cuando empatamos, pero ahora vamos a trabajar con la mayor humildad para poder lograr este objetivo. Robert, ¿qué posición busca darle Mariano Soso, en lo personal? ¿Qué posición busca darle? ¿Más cerca del 5, más generador de juego? Ahora lo estoy haciendo como un volante interno, con la oportunidad de poderme tirar a la banda, más que todo como lo dije antes, independientemente de qué puesto pueda jugar, yo creo que lo necesario será que yo pueda aportarle al equipo con ese granito de arena, y así poder ganar el equipo. ¿Han revisado el calendario completo de la segunda etapa, Robert, lo han estudiado? ¿Han revisado el calendario completo de esta segunda etapa, lo han estudiado, factible para ganarla? Sabemos que acá es un partido muy fácil, como te dije, tenemos que luchar. No podemos pensar en jugar una final, tenemos que pensar primero en el primer partido que se viene, y bueno, ahora lo estamos trabajando. Robert, ¿cómo lo viene planteando el director? ¿Cuánto le diría que busca darle Mariano Soso para que pueda el partido en la segunda etapa? Como lo dije antes también, por ahí sabemos que cada técnico tiene una nueva geología, por ahí nos costó un poquito acoplarnos, cada vez estamos más seguros de lo que queremos, cada vez estamos más convencidos del trabajo, hay que creer en el proyecto, y sabemos que ningún equipo acá, es fácil, todo equipo quiere ganar MLE, y bueno, no hay que subestimar a ningún rival, y trabajaremos para eso. ¿Qué preocupa del técnico universitario, Robert, con relación a este primer partido? ¿Cómo? ¿Qué preocupa del técnico universitario? Es un equipo que viene a jugar, que no se mete atrás, y tiene buenos jugadores, y hay que cuidar también mucho. Robert, de la forma como lo viene planteando el profe Mariano Soso, ¿qué tan esperanzador se vuelve de que en poco tiempo el equipo pueda compactar y pueda defender? Va a depender de nosotros, de que sigamos creyendo en el trabajo, de que por ahí estemos convencidos, Sí, vamos, vamos a ir por acá, Robert Burbano, que ya va con usted, Robert Burbano, quien ha sido en los últimos años un jugador que se lo ha utilizado en diferentes posiciones en la cancha, ha jugado de cinco, ha jugado de enganche, ha jugado de volante por derecha, en donde se lo ha requerido, él ha estado, un jugador con bastante entrega en la cancha, que siente la camiseta, tiene cosas por pulir todavía, es un hombre joven, sin embargo hay cosas que pienso, que el momento que él termine de pulirlas, se va a volver otro de los jugadores de exportación para Emelec, ¿de qué hablo? El último pase, un hombre que a veces, cuando lo han puesto por ejemplo como volante, ese último pase, ese centro, le falta por pulir, creo que es un jugador con mucho talento, con velocidad, entrega, ustedes lo ven, cuando pega un pique, Robert Burbano, es muy complicado para sus rivales, quitarle el balón, sin duda que va a ser clave para esta segunda etapa, que tenga un buen nivel, y confiamos en su cualidad como jugador, y no por gusto, casi siempre ha estado, de las 22 fechas, ha jugado más de 15, 16 fechas, Robert Burbano, ha sido un jugador que siempre está listo, para ingresar al terreno de juego, vamos a revisar algunas estadísticas, de lo que ha sido esta primera etapa, que ya debe quedar en el olvido, pero vamos a tomar nota, de qué nos ha dejado, muchas gracias, aquí nos pone, cuáles son los mejores visitantes, de esta primera etapa, el primero fue Barcelona, con 22 puntos, segundo fue Liga de Quito, que ganó la etapa, con 20 puntos, tercero fue Católica, que por ahí hasta nos ganó un partido, nosotros en el Capuel, Independiente fue el cuarto mejor visitante, Macará el quinto puesto, Aucas sexto, y Emelec en el séptimo, ojo, esto, ¿por qué lo resaltamos? porque en campañas anteriores, en donde Emelec ha estado, como primero, como segundo de la etapa, ha sido clave ser un buen visitante, y eso le ha costado, Emelec que inició, ganando las cuatro primeras fechas del torneo, dos de ellas como visitantes, recordemos que la primera fecha, le tocó contra Nacional, y le ganó 2 a 0, después, bueno, recuerden ustedes, Emelec entró en un bajón, que le ha costado hasta ahora, tratar de recuperarse, sobre todo por muchas lesiones, vamos a ver quiénes han sido, los mejores locales, muchísimas gracias producción, Liga de Quito, obviamente, el equipo que ganó, el primer puesto, en esta etapa, fue el mejor local, con 26 puntos obtenidos, en el estadio, Rodrigo Paz Delgado, en esta primera etapa del 2018, en el segundo puesto, está Emelec, que lamentablemente, quedó en un cuarto lugar, pero, ha sido muy fuerte, como local, apenas ha tenido, dos derrotas en casa, una de ellas, con Liga de Quito, otra con Universidad Católica, de ahí, otros puntos que ha cedido, fueron como empate, pero Emelec, la mayoría de sus partidos, en casa, los ganó, eso lo mantuvo, en la pelea, hasta aproximadamente, la fecha número, 17, 18, pero luego ya, obviamente, el no haber sumado, de visitantes, terminó pesando, en tercer lugar, está Barcelona, con 23 puntos, cuarto lugar, la Católica, también con 23 puntos, un equipo muy interesante, liderado con el goleador, del torneo, John Jairo Cifuente, quinto lugar, el Delfín, que tuvo, aproximadamente, hace pocas fechas, recién está recuperando, su nivel, de la mano del profesor, Fabián Bustos, pero tuvo un mal inicio, del torneo, sexto lugar, el Aucas, y séptimo, el Cuenca, con 15 puntos, como local, que también, el Cuenca, por eso está bajo, en la tabla, porque como local, a diferencia de otros años, en donde ha sido, mucho más peligroso, el Cuenquita, hay que destacar, que Melec, está como segundo, mejor local del torneo, y esperemos, que para la segunda etapa, se mantenga, siendo un local, muy peligroso, vamos a, confirmarles, que ya, la propia directiva, de Liga de Porto Viejo, ha ratificado, que el 8 de agosto, se jugará, un partido, amistoso, en el estadio, Real Estamarindos, ya que, tiene un nuevo sistema, de iluminación, nos alegra muchísimo, por la provincia de Manaví, una provincia, a la que queremos muchísimo, gracias a toda la gente, de Porto Viejo, que siempre se conecta, al programa Melexista, que nos mandan saludos, que nos dan la razón, que se ponen a discutir, con nosotros, pero que siempre están ahí, nuestros amigos Manavas, nuestra gente de Porto Viejo, que siempre está fiel, a melexista.com, nos veremos, el próximo 8 de agosto, ya que se va a enfrentar, MLE contra la Capira, contra Liga de Porto Viejo, y este detalle, es muy importante, el partido preliminar, será el equipo femenino, de ambas escuadras, a las 5 de la tarde, se van a enfrentar, la Liga de Porto Viejo, femenino, contra el Club Sport, MLE femenino, nos alegra muchísimo, por nuestras chicas, que se están preparando, para el torneo, del 2019, y este 8 de agosto, vamos a vivir, una verdadera fiesta, en Porto Viejo, con la nueva iluminación, del estadio, Real Estamarindos, estamos muy contentos, y sin duda alguna, estaremos ahí presentes, en esta linda provincia, volvemos a analizar, lo que ha sido, el rendimiento de MLE en esta primera etapa, hay cosas positivas, cosas negativas, que habrá que tomar nota, para tratar de corregirlas, en la segunda etapa, bueno, este ha sido el rendimiento de MLE en los últimos años, desde el 2014, en la primera etapa, MLE obtuvo el 66.67%, y en la segunda etapa, también lo mismo, el 66.67%, de los puntos en disputa, en ese año, MLE fue campeón, en el 2015, en la primera etapa, el 68.18%, MLE ganó esa primera etapa, en la segunda etapa, obtuvo el 65.15%, esa segunda etapa, la ganó Liga de Quito, se enfrentaron en Casa Blanca, y MLE fue tricampeón, dio la vuelta en Casa Blanca, interesante año, en el 2016, la primera etapa, MLE obtuvo el 65.15%, en la segunda etapa, 68.18%, pero en ese año, el campeón fue el Barcelona Sporting Club, que tuvo un mejor rendimiento, sin embargo, si ustedes se fijan, únicamente en los porcentajes, van a ver, que MLE arriba del 60%, 65% de los puntos en disputa, es lo que ha obtenido, y eso ha bajado, en los dos últimos años, en el 2017, MLE en la primera etapa, obtuvo un 57.58%, recordarán ustedes, la primera etapa, obviamente la ganó el Delfín, y con todo merecimiento, en la segunda etapa, ya MLE con la llegada de la hormiga Paredes, con la recuperación de Guagua, ganó mucha más solvencia defensiva, y en los últimos meses, MLE se encendió, y fue rumbo a su corona número 14, obteniendo el 68.18% de los puntos en disputa, pero en este 2018, una vez terminada la primera etapa, MLE quedó en el cuarto puesto, con un 56.06%, que es el más bajo, de todos los porcentajes, que ustedes están observando, en esta pantalla, obviamente algo está pasando, obviamente algo hay que corregir, los números no mienten, y ustedes los están observando, en cuanto al rendimiento, de la cantidad de puntos en disputa, lo que ha obtenido MLE, en los años en los que ha sido campeón, o vicecampeón, del fútbol ecuatoriano, entonces, el tema del rendimiento, hay que mejorarlo, vamos a ver más información, aquí tenemos, los 22 partidos que ha jugado MLE, 11 fueron victorias para MLE, 4 fueron los empates, y 7 las derrotas, 34 goles a favor, oh Dios mío, 27 goles en contra, prácticamente más de un gol por partido, son 22 fechas, y MLE ha recibido 27 goles, claramente MLE ha, en este semestre, tenido claros problemas defensivos, por eso MLE ha tenido, este 56.06%, aquí en su programa MLE, siempre nos gusta, analizar con cifras, el rendimiento de nuestro equipo, y el tema de los 27 goles en contra, son clave para que MLE haya obtenido, por debajo del 60% que está acostumbrado, en los últimos años, donde ha ganado 4 títulos, de los últimos 5 campeonatos en disputa, hay que corregir el tema defensivo, del local, han sido 11 los partidos jugados, 8 victorias, un empate y dos derrotas, como ustedes recuerdan, las derrotas fueron con Liga y con Católica, un empate, se dio el bombillo como local, de local el bombillo tenía un 75.76%, que viene a ser el mismo rendimiento, de los últimos años, porque MLE como local, se ha hecho siempre muy fuerte, no solamente en el Capwell, sino también en el 2015, cuando estuvo de gitano, por tantos estadios, le tocó jugar en Milagro, en los Chirijos, en el Real Estamarindos, en el Jocay, sin embargo, MLE sacó mayor cantidad de puntos en disputa, ahora, de visitante, el rendimiento es lamentable, vean ustedes, 36.36%, 3 partidos ganados, 3 partidos de empate, y 5 derrotas, la mayoría han sido derrotas, MLE en otros años, en los que ha obtenido mayor concertaje de puntos en disputa, ha sido clave ser un buen visitante, ser invencible en casa, de repente, bueno, ningún equipo es invencible, en algún momento te pueden ganar en casa, es normal, en el fútbol se puede ganar, perder, empatar, pero tratar de que sea la menor cantidad de derrotas posible, pero en este año, de visitante, se nos ha complicado y bastante, ustedes están viendo, de los 11 partidos de visitante, han habido 5 derrotas, que lo dejaron a MLE, sin la pelea por la etapa hasta el final, este ha sido el rendimiento del bombillo, lleva tu banco a todos lados, realiza tus transferencias, pagos, consultas y más, con nuestra banca digital, tu banco, sin ir al banco, la banca digital, del banco, del pacífico, el día de hoy, el club es por MLE, compartió en sus redes, una información muy interesante, sobre uno de los jóvenes prospectos, con lo que el bombillo cuenta, para un futuro, esta es una de las costumbres, siempre brindarle oportunidad, a la juventud, y uno de los auspiciantes, del equipo millonario, hace que a través de las redes sociales, del club, se comparta, alguna entrevista, a uno de estos pequeñines, que algún día, quiere vestir, la camiseta, del club es por MLE, como un profesional, hoy día, les vamos a presentar, a Ronaldo Espinosa, el goleador, de la sub 12, que sueña, con, que griten sus goles, en un capo el lleno, escuchemos y conozcamos, sobre Ronaldo Espinosa, voy a ser el próximo goleador, de MLE, me motivó el fútbol, porque yo, cuando André, entrar a la cancha, yo quiero hacer goles, y voy con ansia, al partido, para hacer un buen delantero, necesito más práctica, más tiros al arco, y más movimiento, yo admiro, a Brian Angulo, por su manera, que se entregan el partido, se lleva con todos los compañeros, y me gusta todo, mi sueño, como futbolista, es llegar al Real Madrid, y ser el goleador, así que tranquilo, el futuro de MLE, ya está asegurado. Muy bien amigos, que lindo no verlo, a Ronaldo Espinosa, guarden estas imágenes, porque si ese chico, de aquí a mañana, se vuelve un crack, de nuestro balompié, seguro, van a recordar, que ustedes lo vieron aquí, primero en MLE, que exista punto com, que lindo ver la ilusión, en un pequeño, que desea convertirse, en figura de MLE, y obviamente, del balompié, ecuatoriano, ustedes tienen que conocer, la fiesta del balompié, la fiesta, de los Juegos Nacionales, Juveniles, de Fede Guayas, vuelve la fiesta, del deporte, a la provincia del Guayas, sé testigo, de la victoria, Guayaca, vive los Juegos, Nacionales Juveniles, 2018, hasta el 19 de julio, en los escenarios, de la Federación Deportiva, del Guayas, no faltes, te esperamos, para mayor información, visita, fedeguayas.com.es, o las redes, oficiales, de Fede Guayas, los Juegos Nacionales, Juveniles, 2018, hasta el 19 de julio, así que, esta es la fiesta, deportiva, de nuestra provincia, visite, fedeguayas.com.es, y sus redes sociales, oficiales, que bonito, ¿no? El deporte. Bueno, uno de los jugadores, que recordamos, con bastante cariño, que vistió nuestra camiseta, que nos hizo gritar goles, es Ángel Mena, hoy en día, él está muy feliz, como ustedes saben, él ya es papá, tiene dos hijas pequeñas, actualmente juegan, el Cruz Azul, y, su esposa, está, nuevamente embarazada, ya se conoció, el sexo del bebé, y será, un niño, va a tener, su pequeño varoncito, así que, felicitamos, a Ángel Mena, que lo recordamos, con mucho afecto, un jugador, que nos, que nos dio, un tricampeonato, con sus goles, con sus pases gol, con esa dupla, que hizo con Miller Bolaños, recordemos, en el 2016, también, cuando quisieron hacer, una final inventada, y él metió dos goles, por favor, todo un crack, que lo recordamos, con muchísimo afecto, Ángel Mena, lo felicitamos, ya sabe, como el globito dice, voy, ya se reveló, que es varón, un niño, está contento, como todo papá, que obviamente, siempre quiere tener, también su varoncito, él adora a sus princesas, a sus dos pequeñas, a su esposa, pero obviamente, está feliz, esa sonrisa de oreja, oreja, que ustedes están viendo, va a ser papá, y va a tener un niño, así que le enviamos, un abrazo, a la distancia, Ángelito Mena, felicitaciones, bueno, de esta manera, cerramos el programa, de hoy, muchísimas gracias, no se olvide, comparta este video, si usted nos está viendo, en Facebook, si nos está viendo, en YouTube, compártanlo, en sus demás redes sociales, dele a otro Mlexista, copien el enlace, péguenlo en WhatsApp, pónganlo en sus grupos, envíenlo a otros azules, para que estemos siempre, unidos, e informados, con este, su programa, Mlexista.com, un abrazo grande, nos vemos mañana, chau chau, chau, es imposible, poder defraudar, a una hinchada, lista para gritar, tú alimentas, nuestro corazón, porque todos, no vamos a lograr, 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 no vamos a lograr,